Los líderes de la Conalle y la FENOCIN llamaron a rueda de prensa para informar los acuerdos alcanzados en las cuatro mesas que están cerradas, así como los desacuerdos. En ese marco, Leonidas Diza rechazó la consulta popular propuesta por el presidente de la República, Guillermo Lazo. El gobierno nacional no tiene legitimidad de preguntar nada. Por lo tanto, lo que en este momento está buscando es oxigenarse políticamente. Y me parece un acto irresponsable. Nosotros no estamos de acuerdo con la consulta y lo vamos a ir de frente porque no resuelve el problema. Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, se pronunció en el mismo sentido. Es legal, o sea, él puede hacer consulta popular, pero es inmoral en estas condiciones que está el Ecuador consultarle sobre esos temas que nada tienen que ver con los problemas que tenemos los ecuatorianos para salir de la pobreza. Sin embargo, aclararon que seguirán en el proceso de diálogo hasta que termine en octubre próximo. Luego convocarán al legislativo. La siguiente mesa de diálogo, después de los 90 días del diálogo con el gobierno nacional, invitamos que esto debe ser con la Asamblea Nacional. Sobre la movilización anunciada por el Frente Unitario de Trabajadores para el 21 de septiembre, ISA dice que la respaldan y que algunas bases indígenas podrían participar.